Y más en menores quemados, esta vez una niña de 10 años fue una de las tres nuevas víctimas de la pólvora en Antioquia. La menor residente del municipio de Bello sufrió quemaduras de segundo grado en el pie izquierdo causadas por voladores y requirió manejo hospitalario. Las otras víctimas fueron una mujer de 32 años en Yondó, quien sufrió quemadura de primer grado en el tronco y miembro superior e inferior mientras observaba el uso de cohetes. Además, un hombre de 30 años en Santa Fe de Antioquia resultó con laceración en parte del cuerpo no reportada cuando observaba el uso de papeletas. Durante el actual periodo de vigilancia, 95 personas han resultado lesionadas por pólvora en el departamento, 10 casos menos que en la vigencia anterior. ¡Gracias!